que tal muy buenas tardes amigos de audio online el día de hoy les traemos un vídeo en el que vamos a ver el proceso de instalación de este subwoofer amplificado de la marca serving vega modelo bp s10 anteriormente habíamos visto el unboxing aquí en el canal de igual forma que no lo ha visto aquí en la descripción les voy a dejar el link el único que vamos a necesitar para instalarlo va a ser un kit de instalación común y corriente aquí en pantalla tenemos un kit de instalación plan audio es un kit de instalación básico que contiene este kit contiene lo que es cableado de bocina contiene lo que es cableado de corriente contiene lo que es cableado rca un cable que vamos a utilizar como remoto contiene manguera plástica para cubrir lo que es nuestro cableado de corriente en la zona de motor con viejo también contiene un cableado que vamos a utilizar para tierra es similar de corriente sólo en color negro porta fusibles contiene cinchos y terminales es el único que vamos a necesitar para instalar lo que es nuestro subwoofer amplificado en este automóvil que es un audio algo que les quiero comentar amigos es que en este vídeo nos vamos a enfocar tanto en la conexión por ejemplo los cables de corriente tira remoto de receas etcétera ya que estos pasos ya los tenemos a detalle en varios vídeos del canal y no queremos que este vídeo dure tanto por lo tanto más bien para que ustedes puedan ver cómo es que funciona este subwoofer amplificado bueno les vamos a explicar más bien cómo es el paso del cableado como tienen que armar su cableado etcétera bueno amigos lo primero que vamos a hacer estamos ya en la parte del motor en la zona del motor vamos a ubicar la batería la batería este carro la trae del lado derecho aquí tenemos ya lo que es nuestro porta fusibles y nuestra manguera plástica nos ayudará a cubrir nuestro cable de corriente de las altas temperaturas del motor y a que sufra daños por lado derecho del carro ya tengo aquí lo que es mi cableado de corriente y el de remoto lo estiré hasta la parte de la cajuela ya que lo vamos a pasar por este lado que es el lado izquierdo o el lado del conductor del automóvil debido a que este lado está la batería en cambio por el lado derecho del carro o el lado del copiloto aquí tengo ya lo que es este mi cable de rc a listo que de igual forma va a correr hasta la cajuela este cable irá conectado desde el auto estéreo hasta nuestro subwoofer amplificado porque tiene que estar separado el cable de corriente al de señal bueno para que no meta interrupciones o ruido de motor que hicimos a continuación fue preparar nuestro cable de corriente como ven esta es la argolla o el aro que se va a conectar al poste nuestra batería después sale un pequeño cable del que ya les había mostrado llega a nuestro porta fusibles del porta fusibles sale hasta la parte o el cableado que va a ir hasta la parte de atrás lo que es importante es que todo el cableado que va a estar en la zona del motor va a tener su protección aquí no tiene porque este es donde se flexiona la terminal para que la pueda flexionar más fácilmente y algo que es importante es que el primer pedazo de cable que va desde nuestra batería hasta el porta fusibles debe de medir menos de 45 centímetros esto porque esta primera pedazo de cable no está protegido por nuestro porta fusibles ahora lo que vamos a hacer amigos es pasar nuestro cableado de corriente desde la parte de la batería hasta el interior del vehículo y pasarlo por toda la canaleta como se los digo el cable corriente y remoto vamos a pasar por el lado del conductor y el rc a por el lado derecho aquí pues por el ángulo no se alcanza a ver muy bien por dónde pasamos el cable porque está muy oscuro pero como ven aquí hasta el cable de corriente el cable corriente viene desde la parte de arriba desde el orificio original donde donde vienen los cables del motor a la cabina se comunican quitamos o destapamos lo que es esta pieza plástica que tenemos aquí que es esta vamos a acomodar muy bien el cableado para que no quede expuesto a la vista como es aquí y vamos a pasarlo por toda la canaleta hasta la parte derecha hasta la parte de la cajuela ahora lo que hicimos fue retirar lo que es nuestro auto estéreo como siguiente paso y por la parte de atrás conectar los rc a en sus salidas de rc a que son estos que tenemos aquí y el cable rc a lo pasamos por toda la parte de atrás quitamos lo que es la guantera y de igual forma lo vamos a pasar por debajo de la moldura algo que es importante amigos es que este subwoofer amplificado funciona tanto con estereos originales estereos de agencia o estereos aftermarket llámese pioner llámese alpine aquí lo tenemos montado el subwoofer que es algo de lo principal que se busca es que no quita absolutamente nada de espacio como ven tenemos toda la cajuela libre de este auto este auto hacer al ser un carro hatchback pues no tiene mucho espacio de carga y con un subwoofer como este podemos conservar todo el espacio de carga sin ningún problema algo que les había mencionado ya anteriormente es que el diseño de este subwoofer es para que quede muy bien con la mayoría de vehículos es decir no se ve como un instrumento agregado se ve parte de la cajuela o parte del vehículo los colores que maneja muy sobrio en la estructura en color metálico los colores rojo y gris lo hacen lucir muy bien una instalación sumamente limpia no queda ningún cable a la vista todo queda lo más oculto posible el subwoofer lo más integrado posible los colores del mismo ayudan mucho integrarse con la cajuela y sobre todo pues todo el espacio disponible sin duda alguna amigos esta es una gran opción para aquellas personas que cuentan con poco espacio en su vehículo a continuación vamos a hacer una pequeña prueba de audio esperemos juntos la madrugada que tu novio de esto no sepa nada no digas nada y lo necesito si bien la madrugada 10 así la calle el Como pueden ver no queda ningún cable a la vista Aunque agregamos la manguera protectora Pues bueno el carro queda Conservando su estética original Y bueno amigos de Audio Online hasta aquí este video Espero que haya sido de su agrado Si fue así por favor dejen su pulgada arriba para apoyar el canal Les recuerdo que este producto lo pueden encontrar Directamente en nuestra página web www.audioonline.com.mx Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!